Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta, la sustentación del paso número 2, problemas de investigación, entrega de la actividad individual. A continuación iniciaremos con la compresión de procesos de investigación científica. En primera instancia tenemos la manera de pregunta, que es el proyecto de investigación. Es un procedimiento científico destinado a recaudar información y formular una hipótesis. Contiene una declaración para documentar el estudio bien justificado, además de unas evidencias que demuestran que está sólidamente fundamentado y correctamente diseñado. El resultado no es válido si no se tienen en cuenta las siguientes etapas entrelazadas. Iniciamos con que es el planteamiento del problema. Se expresa una situación puesta bajo estudio del investigador. Responde la pregunta de cuál es el caso que llama la atención y de dónde surge el tema de investigar. Consiste en estructurar formalmente con conocimiento de la idea a investigar. Es necesario considerar preguntas como ¿Qué ocasiona? ¿Qué influye sobre? ¿Cuáles son las características asociadas con? ¿Cuál es la relación entre? ¿Qué diferencias existen entre? ¿Y qué factores contribuyen a? Adicional a esto, existen tres implementos en la formulación, como lo es el objetivo que se persigue, desarrollo de las preguntas de investigación y justificación del estadio y la viabilidad. ¿Qué es la justificación? Responde a la pregunta de el por qué me interesa estudiar esto. También responde a el por qué. Puede ser teórico, metodológico o práctico. Teórica, como quiere ampliar la teoría, quiere refutar, quiere contrarrestar la teoría con la realidad y quiere afirmar validez. Metodológico, como es un instrumento o materia que puede ser empleada, permite explicar una validez. Y si es práctica, el resultado de la investigación tiene una aplicación concreta, mejora los procedimientos de investigación, mejora una situación actual. Una justificación, pues se justifica mediante el estudio a partir de un número involucrado en la realidad. Por ello, se sugiere consultar documentos con cifras. ¿Qué es la pregunta de investigación? Tenemos que debe ser redactada de forma específica y que represente la idea de investigación. Es útil utilizar datos existentes, literaturas y otros investigadores o profesionales. Se puede expresar basándonos en expresar una dimensión de variables, expresarse en una dimensión temporo-espacial y definir la población de estudio. A continuación, surge la idea de la relación entre la justificación, el estudio y la viabilidad. Si las respuestas a las preguntas son claras y bien fundamentadas, dentro del estudio significa que el estudio se justifica y se puede llevar a la práctica. Por clasificación de estas preguntas de investigación, tenemos entonces que son abiertas y cerradas. En las cerradas se clasifican, dependiendo del tipo de categoría, en dicotómicas, selección múltiple y semiabiertas. Y por estructura y ordenación, en ordinales y escalares. ¿Cómo se formula? Deben de cumplir tres condiciones. Concisa, alcanzable y relevante. ¿Qué es la hipótesis de investigación? Tenemos entonces que son guías precisas, que se pueden tener más de una hipótesis. Implica que se está buscando o tratando de probar. Y contienen criterios como, formularse de forma afirmativa, debe de ser predictiva o explicativa. Los conceptos deben ser claros y precisos. Y los planteamientos deben proveer de técnicas para ser probados. ¿Qué son los objetivos de investigación? Se refieren a los aspectos del problema. Son guías de estudio. Deben de ser expresados con claridad, directos y medibles, enunciados al infinitivo. Y al formularlos, nos permitirá orientar las fases del proceso de investigación y definir etapas que requieran de estudio. Los objetivos de investigación se clasifican en generales y específicos. Los primeros definen términos más globales, están ligados al título y identifican lo que se desea investigar o analizar. Los objetivos específicos tratan de desagregar con una acción de conocimiento. Los elementos o dimensiones del problema. Se relacionan dentro del concepto de precisar y limitar. Se redactan de manera clara. Inicia con un verbo infinitivo. Deben de ser alcanzables. Deben de contener actividad y finalidad. Dirigidos para obtener conocimiento. Y aludir un blog. Por último, y en mi concepto propio, la formulación de un problema es la etapa donde se formula la idea a investigar. Debe de contener los siguientes elementos nombrados anteriormente y establecidos dentro de los límites en los cuales se desarrolla. Son los objetivos, planteamiento del problema, preguntas y justificación. se utiliza? Gracias.